Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3 para subir a lo alto de la torre de cristal. No sé si tengo ya la fuerza suficiente para pasármelo entero, llegar hasta el final, matar a Zande y tal, no lo sé, pero vamos a intentarlo, porque el mundo está lleno de valientes y el cementerio está bien, vamos allá. Y ahora vamos a coger todos los objetos que no fui cogiendo, la torre de cristal que hay un montonazo, por ejemplo, hay bichos muy fuertes, por ejemplo este bicho de aquí. ¿A que os suena? ¡Sí! Aquí están los monstruos de Zande, los que él te envía a lo largo del juego, cambiados de colon. Irónico, porque son más fuertes, entonces ¿para qué envió a un bicho, si él los controla, para qué envió a, por ejemplo, a Medusa, pudiendo enviar uno de estos, que es más fuerte aún? Y hacen mucho más daño. ¿Por qué? ¡Jamás lo sabremos! No tiene lógica, es Zande. Nada de lo que Zande hace tiene lógica. Pero es fuerte este bicho, ¿eh? Me aguanta dos turnos y uno de los turnos ha sido un crítico de 9000. De hecho, a Ángel le ha quitado un montón de daño, ¿no? ¡Arco elfo! No, 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 no puede. Casi, buen intento. Y la he hecho, ¿cómo? ¡Oh no! ¡Un clon de Doga! Sí, esto es lo que creemos que es. Es un clon de Doga. No es muy fuerte. No debería ser muy fuerte. Pero nunca se sabe. O sea, no debería hacer... Falla, ¿no? ¡Fallido! Es más fuerte que el clon de Une. Claro que también es un bicho más feo. O sea que... Te lo perdonamos. Vale, hasta luego. Danza sagrada. Casi todo lo que hay aquí son eso. Ítems de... De hechizo. Por si no tenías un mago... Pues si no tienes mago, pues... Que te sirva de algo. Esto para cuando se te acabe la magia. Sí, pero aquí aparece mucho bicho, ¿eh? Yo hago un sacrificio porque no me apetece luchar mucho, ¿sabes? ¡Faz! ¡Uh! ¿No les ha quitado nada? Sí, el sacrificio es un momento en que no sirve de nada, ¿eh? Vale. Tomo nota. Sacrificio, caca. Sacrificio sirve para el boss. Porque... Bueno, ya lo veréis. Más adelante. Digamos que en el final la idea es que la maga blanca esté haciendo el cura más todo el rato. Y él esté todo el rato haciendo el sacrificio. La idea final, ¿eh? No sé si me lo pasaré al final, ¿eh? Es bastante... ¡Uf! ¡Hardcore! Tal como estoy ahora con este nivel, seguro que no. ¡Hombre! Es que nos faltaba. Este también podría haber enviado a este tío, ¿eh? Y no enviar a... Al Jhin. Pues el Jhin era una mierda. El Jhin moría enseguida, tío. Hubieran mandado a este... Y ya está. Se acaba el juego. ¿No puedes avanzar? ¡Te es tochísimo! Te revienta de un golpe. Si es que... Los bosses, los malos de los videojuegos... No saben cómo hacerlo. Si Bowser tiene el poder para construir lo que quiera... Que en el mundo 1-1 ponga una tubería gigante... Que llegue desde arriba hasta el... Hasta donde Mario ya no puede saltar. Y ya está. Se acaba el juego. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque es un videojuego y tienes que poder pasártelo. Y porque Bowser comete errores... Una y otra vez. Errores estúpidos. ¿Eh? ¿Qué? Ya está. Esa es toda la llave que necesitas. La llave de... ¿Cómo se llamaba la torre? La llave de Une. ¿Funciona? Ya casi hemos llegado. ¡Ánimo! ¿Estará la torre de qué? ¿Estará la torre de cristal o torre de no sé qué mierdas? Quiero una palabra rara de pronunciar. ¡La torre de Bolchevique! ¡Elixir! A ver quién es. ¡Oh, no! ¡Ninjas! ¡No es un Shinobi! ¡Atacad todos al mismo que no me fío! Eso va a ser muy fuerte. ¡Ah! ¡Y él será! ¡No! Me ha envenenado. Vale, muerto. ¡No! ¡No lo ha matado! Es que así... ¿Por qué ha atacado tan débil, Ángel? Ha atacado muy debilucho, ¿eh? La habrá puesto ceguera. ¿Puede ser? ¿Puede ser que le haya puesto ceguera? ¡Ah! ¡No puede ser que le haya puesto ceguera! ¡Oh, no! Ah, bueno, no. ¡No se! No. No la ha puesto ceguera. ¡Madre mía! ¡Eran duros estos, eh! ¡Madre mía! ¿Cuánto nivel voy a perder cuando muera? ¡Ah, sí! ¡Siquiera había puesto ceguera! ¡Colirio! ¡Vale! ¡Seguimos como podemos! ¡Ah, no! No voy a... Voy a morir, ¿eh? O sea... Sí Seguro que muero Me volveré a hacer la torre con cuidado y... Farmearé un poquito en la entrada Oye, si no Luego, en la última sala de esta torre Hay unos monstruos que son los que spawnean Los que dropean Las espadas cebolla El escudo cebolla Y la armadura entera cebolla Pero es un drop muy raro, ¿eh? O sea, es un drop casi Infinitesimal que te salga Y si te sale Solo puede llevarlo el caballero cebolla Pero es bastísimo Lo único más fuerte que la espada cebolla Es el... Sablar tema El sablar tema no sé cómo lo conseguiré Porque no recibo cartas He dejado de recibir cartas O sea que ya veremos Mátalo Muy bien ¡Oh! Tío, somos hermanos ninja ¿Por qué nos pegamos? Hermandad ninja Como mola coger la espada así Del reverso Se da un toque más ninja Muerto Madre mía Esta gente tiene 10 años, ¿eh? Esta gente tiene 10 añitos Son niños Son niños, ¿eh? Te lo hice al principio del juego Y... Cid te lo dice luego Que eres un crío ¡Hombre! ¡Cómo no! Nuestro amigo Platina ¡Platinal! No es Goldor Es Platinal No confundas Y pega dos hostias muy bien das Además muy... El primero Ha pegado al primero, ¿eh? Eso es que tiene un nivel muy alto Vale Es fuerte, ¿eh? Este no se anda con... Chiquiteces No la mates, por favor No No la mates ¡Ah! Toma ya Bastanazo Platinal Platinal No dan nada de experiencia a estos bichos Vale, vámonos Tir quality Tiro No Qué grande Esto No me acuerdo cuál era el camino Era muy grande el sitio este Y hay que dar un montón de pisos Solo hay una mazmorra más grande En todos los Final Fantasy del mundo Y es la torre de Babil De Final Fantasy 4 Que sufriremos próximamente ¿Cómo ya? No lo ha matado, ¿eh? De hecho no lo ha hecho ni... ¿Puedo? Mariquita Uy, va a haber que farmear un montonazo Antes de hacer nada, ¿eh? Mata Vale Logros me quedan 7, nada más Conseguí el de guillonario Conseguí ahorrar 500.000 Lo hice fuera de cámara Sin querer De pronto me dijo ¿Tienes 500.000 guillers? Y yo, ¿qué? Además que hay que volver Antes de entrar Hay que volver a Eureka Y gastarse todo tu dinero en 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 Surikens Porque luego es el objeto más útil en En Eureka No, en el mundo final De hecho es que en el mundo final El ninja no hace otra cosa Que lanzar Surikens A viento siniestro No te arriesgas a nada Por eso no se te tienen que acabar Si se te acaban los Surikens Mal asunto No dan nada de experiencia Los de Eureka dan más experiencia Que los bichos de aquí, ¿eh? Y por eso que la cueva de Bajamud En principio es donde más En serio en la entrada O él mismo Ha venido ¡Esperad! ¡Sigo vivo! Es el caballero negro De los caballeros de mesa cuadrada Ha perdido un brazo Dice Pero si estás muerto Un pequeño contratiempo He tenido heridas más graves ¿Cómo vas a tener una herida más grave Que un brazo cortado? A callar y luchar Toma, puñetazo ¿A qué lo mata? No, no lo mata Joder, como te descuidas Un poco te revientan Ah, en este juego No hay autocombate En el Final Fantasy IV Hay autocombate Al menos en el de la DS En este no sé si En este no sé si Si ha dejado o no Pero en el de la DS Pulsas un botón Y luchas solo La Directriz que tú ya le hayas dado La cumple Entonces le das todos Atacar y ya está Entonces le das a atacar Atacar, atacar, atacar Si con los Este es La mazmorra Aburrida O fácil Lo hace y ya está Uh Cum, cum Estos no son fuertes Ahí está Estos son una mierda Ah, que le quita cero Me da 500 Uy, uy, uy La quita bastante, eh Más de lo que esperaba Para ser quien es Porque el mago negro En principio La defensa mágica La defensa mágica La defensa mágica De tiene por las nubes, eh Cora de Fénix ¿Qué habrá por aquí? No sé dónde estoy yendo Ahí, ¿no? Ah, preventivo Muy bien Muy rico No me... Mira ese suelo El suelo ese Me da una sensación De que se van a resbalar Los monstruos o yo No sé Me da una sensación De resbalo Desde que yo ahí No estaría nada tranquilo ¡Hala! Eso es injusto Yo soy más nivel que tú Tendría que atacar antes Muy bien 27 hits Toma ya El máximo son 50 hits El máximo es un huevo ¿Suriken? Nada Vale, me he dejado cosas Por la derecha O sea, era por aquí El camino verdadero es por aquí ¿Quieres? Tienen una defensa de mierda Esta gente Y una ranura para la boca Ahí en la capa Me dan mucha experiencia No me acuerdo cuánto queda Queda un montón, ¿verdad? 30 pisos Otra vez con el preventivo Vale 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 9000, muy bien 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 A ver, ¿qué objetos importantes tenemos? Canoa plegable Botas voladoras, todavía La U de Noa Llave de Saircus, era Saircus Llave de Ureca y llave de la cadena Ah, está para liberar el barco de Goldor Ya ves, tienen más llaves Ah, vale, pero aquí hemos venido antes Hemos vuelto, oh Vale Vale, más mucho elixir ¿Te quieren decir algo? ¿Te quieren dar a entender algo? No, maguitos de mierda Que ataquen todos al mismo Pero da igual, vamos a morir Fuera Qué tosos sois Cargáis a los magos como si fueran basura Si fueran un maldito trapo A ver Estamos llegando ya, ¿no? Aquí no hay nada Aquí es donde spawneaban Los bichos tosos Creo que era así Aquí, ¿eh? Vamos a intentarlo A ver Vamos a spawnear a uno Pero creo que este ya es el final de la torre A ver ¿Será que este? No, sorpresa Dos kum kum Me ha empujado Madre mía, ¿te empujan? ¿Están locos? ¿Te empujan? Fuera Basura ¡Loco! Ahí lo mata ¡Uh! Madre mía Qué poca defensa mágica tienen algunos, ¿eh? Ha dejado a 30 O sea, eso ha sido por pura chorra, ¿eh? Porque el hechizo El daño que causa el hechizo es Aleatorio Vale 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 No, no sé Si es aquí o no No, porque este no es el final de la torre Aunque da No recuerdo cuánto queda ¡No! ¡Sorpresa! Hay de este huyo, ¿eh? ¿Eh? De este fuera Corre, corre, corre Fracasa Vale, éxito No me quiero arriesgar Ah, no era por aquí ¡No! ¡Ay, vale! Este era ¡Ay, leñe! Estos dan la armadura cebolla Pero estos son muy tochos Muy, 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 muy tochos Había verde, amarillo y rojo Este es el más débil de todos Pero... Venga, vamos a intentarlo, va Este es el más tocho, tío Este es el menos... El más débil Pero... Me va a matar Este... Este te mata, ¿eh? O sea... Este hace todo Vale Mal Vale, genial No, pues perfecto Vale 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 Ahí va Lo ha concentrado ¡No! Voy a morir, ¿verdad? No lo voy a conseguir matar ¡Ay, Dios! Arrójale algo, por favor Ya que vamos a morir Inténtalo El bastón arcano, no Por cuestión de principios No se lo voy a tirar Está la codiciosa ¡Vamos! 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 ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tira de otra cosa! ¡Y que le tiro! ¡No sé! Una vara luminosa Por ejemplo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si salgo de esta vivo ¡Me... ¡Ah! Salgo y bravo ¡No! Muerto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, espera, espera Espera, espera, espera Está pensado, está pensado, está pensado Elixir Así, eh Aguantará más turnos Porque el fuego, los hechizos Los aguanta bien ¡Ay, Dios! ¡Eso es lo que es! ¡Ahora sí! Vale, pues... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!